Hoy nos trasladamos a un rinconcito de Asturia, sin salir de la Costa del Sol y es que estamos en el Rincón Asturiano, en Meral Madera, un sitio precioso y que disfrutamos de noches temáticas, sobre todo la gastronomía y la música. Ahora nos va a hablar su director, el propietario, que es Manrique, que siempre nos atiende divinamente y vamos a hablar también de la nueva incorporación del restaurante, del salón, que siempre nos sorprende y hoy realmente nos hemos sorprendido. También es característico por sus catas de los jueves, de eso nos habla Manrique y nos amplía un poquito más la información. Buenas noches, señor Manrique. Buenas noches, Elena y Pepe, encantado de teneros otra vez aquí en Meral Madera, en Rincón Asturiano, esta vez para hablaros del próximo maridaje, la próxima cena maridaje, que es algo parecido a una cata de vinos, pero sin la presión y sin la responsabilidad de tener que puntuar un vino, sino simplemente... Conocer un vino, de una manera desenfadada, disfrutado también de la gastronomía. De la gastronomía, sí, de la armonía entre ese vino y el plato que hemos preparado, que hemos elegido para combinar con él. Esto será el próximo jueves, el día 3 de abril y será... es una casa, una serie de bodegas, un grupo bodeguero que se llama Hispano Bodegas. Entre ellas, las más importantes, que cataremos el próximo jueves aquí, son Garci Grande, que hace un Rueda, es una denominación de origen Rueda, un Sauvignon Blanc, blanco, y luego vamos a catar tres tintos. Beberemos un Val de la Cierva, que es un Rioja Crianza, 2010, luego pasaremos a un Ribera del Duero, llamado Doce Linajes, del 2009, y terminaremos con un vinazo, un Reserva, Doce Linajes Reserva, del 2007. Tinta fina, tinta del país, la uva que usa esos vinos de Ribera, y lo maridaremos con cuatro platos. Os puedo adelantar que será una hamburguesa de vaca con el último plato, con el último Ribera. Antes, previamente, tendremos un revuelto de bacalao, unos rollos de primavera especiales, tenemos que celebrar el comienzo de la estación, de la primavera, y primero empezaremos con... a ver, os hablo de memoria... Empezaremos con un tartar de salmón, seguramente, sí, eso va a ser lo que haremos el próximo jueves, el jueves 3. Ya, bueno, pueden reservar, que ahora pondremos el teléfono para la persona que quieran reservar, darse un paseíto por aquí por Medarmadena, y visitar el Rincón Asturiano, porque cada vez más nos sentimos más en Asturias, porque incorporas cosas nuevas, y hoy, pues, nos ha sorprendido también el ambiente que has creado, que poco a poco, bueno, hace que nos sintamos realmente, pues, con la sidra, estos paisajes tan bonitos. Defínelo, porque es nuevo, lo incorporas nuevo en el salón del restaurante, y me gustaría, porque me explicaron un poquito, el que no conozca Asturias, o no lo conozca bien, 100%, pues, de estos paisajes, dónde se encuentran en Asturias y de qué siglo es. Claro, encantado. Este biombo que estamos inaugurando esta noche, que tenemos justo detrás, representa los arcos de Santa María del Naranco. Es una iglesia prerrománica asturiana, del arte prerrománico asturiano, de la Edad Media, pasado el siglo X, es un mito del arte asturiano. El arte prerrománico asturiano es una sección distinta del arte prerrománico español, y es maravilloso verlo en vivo. Y nosotros hemos querido tener aquí un poquito de Santa María del Naranco, en estos tres arcos que podéis ver aquí. El fondo de esta pintura, hecha por el artista local, Noé Mirón, no es real. Es decir, en Santa María del Naranco no hay un fondo de montaña y mar, como tenemos aquí. Pero esto es lo más parecido, lo que nos recuerda a lo que todo el mundo conoce como el logotipo de Asturias paraíso natural. Seguramente lo veréis. Son estos tres arcos y un fondo de valle, un lago, un poco lo que es Asturias, que es una mezcla de montaña, valles, lagos y mar. Y arte. Está el padre bien aprovechado porque, por el otro lado, es muy simpático, además, porque nos recuerda cómo es el asturiano y cómo decanta esa sidra y las expresiones típicas. ¿Cuáles son esas expresiones? Sí, las expresiones típicas que los asturianos utilizamos cuando bebemos sidra. Algunas de ellas son, pues, tapacorchar, lleviella, casi todas son palabras en asturiano, en bable, en nuestro dialecto. Y, bueno, no son fáciles de explicar, pero sí son algo que los asturianos sentimos muy a flor de pie. La sidra se llama, tira la sidra, ¿no? Sí, escanciar. La sidra se escancia. La sidra se escancia. También tenemos que recordar, pues, esa noche es temática con música en vivo y en directo. ¿Qué es eso? ¿Cuándo lo tenemos? Todos los sábados, todos los sábados tenemos un concierto de música en vivo. Es un gran guitarrista que hace jazz y bossa nova. No es una música estridente, todo lo contrario. Es una música que está pensada para acompañar a la cena o simplemente a un vino o unas tapas que se quieran tomar. Y ameniza las cenas de los sábados, todos los sábados, a partir de las nueve de la noche. Más o menos entre las nueve y las once, once y cuarto de la noche, está tocando este artista que se llama Javier García, perdón, Javier Alonso Rosso. Es un gran guitarrista y invito a todos a que vengan un sábado a escucharle. Nos queda que recordar la dirección, la ubicación exacta, donde nos encontramos y el teléfono de reserva. Porque si queréis disfrutar de todo esto, llamáis, también lo vamos a poner en pantalla y reservar, que no vayáis a encontrar la sorpresa, que lleguéis y no tenéis sitio. Que eso es importante, que realmente funcionáis muy bien y a ese ya mucho tiempo ya tenéis una solera. Sí, es bueno reservar sobre todo para las cenas mariaje de los jueves, porque reservamos a cada grupo de clientes su propia mesa. No es una mesa común, son distintas reservas, mesas distintas para los distintos grupos de clientes. Si me reserva una pareja, pues tendrán su mesa para dos. Y entonces eso hace que sea íntimo también y que sea especial. Estamos en el centro de Arroyo de la Miel, junto a la estación Renfe. Los que vienen de Málaga o Fuengirola pueden venir en tren. Además, los últimos trenes son pasado la hora de finalización de la cena. Y los que ya vienen de, bueno, pues de tu zona, de más lejos, pues ya pueden irse cuando quieran. Ya no tienen que esperar el tren. No hay problema. Junto a la estación de Renfe, en el centro de Arroyo de la Miel, Benalmádena. Y nuestro teléfono de reservas es en 952-56-7628. También, un correo electrónico para contactar con nosotros es el info arroba rincónasturiano.com. ¿La información de las catas, lo maridaje? Sí, ese es nuestro correo electrónico, si se quieren dirigir a nosotros. Y también nuestro perfil en Facebook, Rincón Asturiano, o Manrique Bustopola, que soy yo. Que es la página, el perfil personal vinculado a la página. Y estamos en Twitter también, con arroba rincónasturiano. Bueno, intentamos estar en todos los escaparates para poder llegar a todos los públicos. La red social es hoy muy importante para conocer estos rinconcitos y otros mucho. Enhorabuena, porque realmente hacéis el rincón asturiano algo muy especial para el turista que llegue. Y sobre todo la gente de aquí, la gente de aquí, de Marbella, de la costa. Sobre todo nuestros clientes son... De la fija, ¿no? Sí, son nuestros residentes. Al estar alejados del mar, no somos un punto fácil para llegar para los extranjeros, para los turistas que están aquí de paso. Realmente he disfrutado aquí todos los sentidos. Se puede disfrutar aquí estando en el rincón asturiano y de buena compañía. Un servicio fenomenal. Enhorabuena. Y bueno, pues nos veremos próximamente. Hoy vamos a disfrutar un poquito también de la gastronomía del sitio. Seguro que sí, yo me encargo de eso. Gracias, Valverde. Gracias, Elena. Gracias, Elena.